Nicaragua se mantiene bajo pronósticos de lluvias con tormentas eléctricas. Para este día jueves, Yang sigue entrando ya dentro del territorio como un huracán categoría número 1 y también mantenemos el otro ciclón que está con una formación de un 70% de probabilidades ciclónicas, pero bastante débil en los próximos días. El Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA, mantiene estos pronósticos para los próximos días. Tiempo mantenemos que para este día jueves, las lluvias con tormentas eléctricas fuertes en toda la parte del Caribe. En la zona del Triángulo Minero hacia el sur, posibilidades de lluvias con tormentas eléctricas fuertes, tanto el día jueves y viernes son tormentas fuertes y lluvias muy fuertes en el territorio nacional. Matagalpa, Huaco y Chontales, lluvias con tormentas eléctricas, Telí, Sinoteca, Nueva Segovia, Madrid, lluvias con tormentas eléctricas, León, Chinandella, Managua, Masaya, Granada, Carazo y Rivas. Lluvias con tormentas eléctricas y debemos tomar mucha precaución al momento que tenemos este giro centroamericano de entrando lluvias de la parte del oeste hacia el este, como también de norte a sur debido a las circulaciones de las bandas del huracán Yang en las zonas del Golfo de México y en la Florida. Para este viernes sigue Yang como una tormenta tropical degradándose, manteniéndose siempre buscando la costa este de la Florida, cruzando dentro de todo lo que es la península. Y en nuestro territorio mantenemos las corrientes del Monzón siempre de mil ocho, muy cercanamente un sistema de baja presión cerca de nuestro Caribe para este próximo viernes, sábado y domingo que tendremos lluvias que tendrán afectando nuestro territorio. Viernes, lluvias con tormenta eléctrica en el Caribe hacia la zona sur, en la zona de la región central y Triángulo Minero, lluvias con tormenta eléctrica, Boaco, Chontale, Matagalpa, lluvias con tormenta eléctrica, Estelí, Nueva Segovia, Ginoteca y Madrid, lluvias con tormenta eléctrica fuerte, León, Chinandella, lluvias con tormenta eléctrica bastante fuerte y vientos, Managua, Masaya, Granada, Icarazo y Rivas, Lluvia con tormenta eléctrica que tendremos durante el transcurso de este día viernes. Para Noticias 12, Luisa Centeno.